Ayer mi alma estaba perdida Pero Jesús se ha pegado de mí Y extendiendo su mano amorosa Y tan cariñosa Vozó sobre mí Y extendiendo su mano amorosa Y tan cariñosa Vozó sobre mí No hay miedo, Señor, de ti No hay miedo, Señor, de ti El talento que tú me entregaste Para que lo trabajara Señor, lo escondí El talento que tú me entregaste Para que lo trabajara Señor, lo escondí El talento que tú me entregaste El talento que tú me entregaste El talento que tú me entregaste El talento que tú me entregaste